... Señores, la feria de noche y en directo desde la caseta... ...Jerez Televisión, ahora sí, sí, no he tocado yo nada. Aquí son las meigas, que a ver las aislas, como dicen. Bueno, les decía que la noche de feria en directo, para que ustedes disfruten... ...de las mejores actuaciones que les vamos a llevar esta noche... ...y todas las que nos quedan, las que nos restan de feria. También nos resta informarles de lo que ocurre en el Real de la Feria... ...y lo que ocurre en nuestra caseta de aquí al lado, que es la de Onda Jerez... ...en Radio Televisión, donde está Elena Pina. Buenas noches, Elena, de nuevo. Buenas noches, Anabel. Pues sí, mira, la prometida deuda, queríamos ver a alguien de Siberia. Pues aquí, a mi izquierda, es decir, a la derecha de sus imágenes, tenemos a Victoria. Victoria, que baila como los propios ángeles. Y yo no sé dónde habrán aprendido, pero... ...porque en Siberia hace mucho frío, decíamos antes. Pero que... ¿Cómo has aprendido a bailar? ¿Sevillanas y chiquillas? Bueno, empecé en Málaga, con mi profesora en Málaga. Yo vivo en Erja. Y luego, ahora estoy bailando aquí en Jerez con María del Man Moreno. Así que vengo aquí a Feria, luego al Festival de Flamenco. Y aprovecho y tomo cursos con ella. Y luego, claro, bailar, bailar. Y bueno, ¿y la Feria de Jerez qué tal? ¿Qué te parece? Me encanta. Vengo la segunda vez y me encanta. Me encanta el ambiente, la gente, baile, todo, conoces un montón de gente, te disfrutas. Y Victoria, ¿el calor cómo lo llevas? Porque en Siberia hace mucho frío. Ya me he acostumbrado. Me costaba porque, sobre todo en agosto, porque hace de verdad mucho calor. Pero bueno, ahí hace mucho frío y me he acostumbrado, ya me gusta, me gusta. De vez en cuando me voy a Siberia en invierno para no olvidar el frío. ¡Ay, madre mía! Yo no me lo quiero imaginar el frío que hace allí en Victoria. Un hombre precioso, por cierto. También tenemos otra amiga, es un poquito de más cerca, ya ella sí es española, es de Vigo, me decían, ¿no? Nuestros amigos gallegos, que los gallegos siempre los llevamos en el corazón. Ella se llama Mónica, buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. Bueno, no os conocíais entre vosotras, pero bailando, bailando os habéis hecho amigas, ¿no? Exactamente. Llegamos y coincidimos bailando. Y cuando me dijo que era rusa, me quedé absolutamente sorprendida, porque realmente es una pasada bailar con ella. Cómo se deja, cómo te agarra, es increíble. Bueno, ¿ya amigas para toda la vida o qué? Pues la verdad que sí, que el baile, y lo decíamos antes, que las sevillanas son bailes internacionales. Y te hace conocer gente, porque sonríes, porque lo pasas bien. Y yo creo que sí, que a partir de ahora coincidiremos más. Bueno, ya por último os voy a pedir a las dos a la vez, que por lo menos, bueno, aquí no hay música, pero por lo menos que mováis un poco los brazos para que nos hagamos una ligera idea de cómo pueden bailar, que yo ya los he visto, cómo pueden bailar estas dos bellezas que tengo aquí a mi lado. Por lo menos movéis los brazos, a ver, yo los quiero ver, los brazos. Ole, ole, ole. Ay, pero qué bien, cómo se mueven. Y hay que decir también, mientras ellas bailan, que Victoria, que era de Siberia, también se dedica a la danza oriental. Ay, pero qué bien, pero es que se nota. A ver, un momento, un momento, Victoria, Victoria, un segundito. Que te dedicas a la danza oriental, que se me olvidaba comentarlo. Sí, yo me dedico a la danza del vientre, a la danza oriental, estoy dando clases en Nerja, he hecho un festival el año pasado, voy a organizar el año que viene, espero mucha gente de toda España y ese año quiero hacer internacional, traer gente de fuera. Y la danza del vientre, yo sé que no vienes vestida como la danza del vientre, pero ¿puedes hacer una demostración pequeñita? Sí, el vestido es un poco diferente, el vientre está abierto. Bueno, pero ¿puedes hacer una demostración? Bueno. Anda, anda. Pero bueno, ¿qué opinas de tu amiga? ¿Qué opinas? Dime, perdona. ¿Qué opinas de ella? Es que me parece un boom, vamos. Yo le decía a mis amigas, este niño es una loba, vamos, se lo come todo. Bueno, pues aquí también tenéis otra amiga y también otros compañeros de realización que siempre que ven a belleza dan su opinión, ¿verdad? Así que, bueno, Anabel, no sé qué opinarás tú sobre este espectáculo que acabamos de contemplar. Fantástico. Gracias.